Peregrinos de esperanza hacia el gran jubileo del año 2025, en este año de la oración, queremos rezar con cada uno de ustedes en estos días de la Semana Santa, de la mano de los Padres de la Iglesia. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a estas perlitas de los Padres de la Iglesia para rezar en la Semana Santa. En esta ocasión les propongo rezar en este lunes santo con un texto de San Agustín, en el tratado sobre el Evangelio de Juan, que dice así. Hemos oído el hecho, busquemos ahora su significado. Oh alma, cualquiera que seas, si quieres ser fiel, unge con María los pies del Señor con precioso ungüento. Aquel ungüento significaba la justicia, por eso pesaba una libra y era de nardo pístico, de gran precio. Al decir pístico, debemos creer que había un lugar así llamado, de donde procedía el precioso ungüento. Pero tampoco esta palabra está vacía de misterio, al contrario, está muy en consonancia con él. Pístis, en griego, significa la fe. Quería obrar la justicia, el justo vive de la fe. Unge los pies de Jesús, con tu buena vida sigue las huellas del Señor, sécalos con tus cabellos. Si tienes cosas superfluas, repártelas a los pobres. Así enjugas los pies del Señor, ya que los cabellos parecen ser lo superfluo del cuerpo. Tienes en qué emplear lo que te sobra. Para ti son cosas superfluas, mas son necesarias a los pies del Señor. Sin duda los pies del Señor, que anda por el mundo, las necesitan. ¿De quiénes, si no de sus miembros? Has de decir en el fin del mundo, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Distribuye lo que te sobra en obsequio a mis pies. Hasta aquí este pedacito del texto de San Agustín. Y por eso, qué lindo pensar que en este lunes santo, en que recordamos la unción de Betania, podamos preguntarnos de qué manera ungimos el cuerpo del Señor. De qué manera nos detenemos en aquellos que hacen presente el cuerpo del Señor en nuestro mundo. De qué manera podemos despojarnos de aquellas cosas superfluas, aquellas cosas que nos sobran, aquellas cosas que no son necesarias. Gracias Señor, porque la unción de Betania, ese perfume, sigue inundando el mundo entero. Porque ese perfume son las buenas obras, porque ese ungüento precioso ungió el cuerpo de Jesús y ahora sigue haciéndose presente en obras de caridad para con nuestros hermanos más necesitados. Amén. 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 Amén.